¡Suscríbete! ¿Y ustedes no quisieron tenerlo en su casa, así que lo tiraron por el inodoro? Bueno, esto es lo que pasa. Estoy muy viejo para esto. Puedo imaginar cómo te sientes. Te prometí los secretos del universo, nada más. ¿Hay algunos secretos por ahí que el universo no sepa? ¡K! ¡K! No hay K. Murió hace más de 40 años. ¿Qué? De alguna manera la historia ha sido reescrita. Tiene que haber una razón para que esté pasando. Y K parece estar en el centro. ¿Me va a regresar a 1969? Ten, toma esto. Todo lo que tienes que hacer es saltar. ¡No voy a saltar de este edificio! Salto en el tiempo. ¡Tienes 24 horas! Después de eso no hay vuelta atrás. ¿Cómo sabes mi nombre? Soy agente de los hombres de negro. Vengo del futuro. Somos colegas. Ok, hombre del futuro. ¿A dónde? Primero voy a necesitar mi arma. No, no, no. El arma espacial. ¿Hay de esto en el futuro? A esto me refiero. Se nos está acabando el cuerpo. Nos estamos quedando sin pistas. Y hay una invasión en camino. Así que tenemos que ir ahora mismo. De acuerdo. Oye, amigo, ¿qué edad tienes? 29. ¿Quién te atropelló? El crime deシarife. Hola, amigo. Suena. La AUGRE. Así que te atropelló ahora mismo. Gracias.